Nuevo cruce de reproches entre gobierno y oposición a raíz de los presupuestos generales del Estado. Esta mañana el presidente del PP, Alberto Núñez Feijo, en un acto del PP de Canarias, ha criticado al gobierno afirmando que los presupuestos son la campaña electoral más cara de la historia. Amigos, los presupuestos que se han presentado distan mucho de lo que necesita España. Realmente los presupuestos que se han presentado para este próximo año electoral es el programa electoral más caro de nuestra historia. Por su lado, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha afirmado que estos presupuestos diseñados para proteger a las familias trabajadoras serán bien vistos y aprobados por la Comisión Europea. Estos presupuestos que son presupuestos con un incremento del peso del gasto social impresionante para proteger a las familias trabajadoras van a ser bienvenidos por la Comisión Europea porque, además, todo esto lo negociamos con ellos, igual que hacemos los fondos europeos. Y hasta el momento, además, España está siendo un país ejemplar en el marco de todos los países de la Unión Europea. En este mismo sentido, la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha confiado que el próximo martes, en el Senado, Feijo lleve propuestas realistas, aunque cree que mantendrá la actitud obstruccionista y negacionista. Esperemos, ojalá, como principal partido de la oposición, llegue al Senado con alguna propuesta realista y clara, pero me temo que esa actitud obstruccionista y negacionista que ha mantenido a lo largo de esta legislatura va a ser lo que nos encontraremos por parte del Partido Popular el próximo martes. Además, ha afirmado que la excepción ibérica criticada por el PP es una medida que reclaman países de la Unión Europea para implementarla a nivel comunitario.